En este bosque, diminutas luces se apoderarán de la noche. Una vez que se oculta el sol por estos senderos, comenzarán a aparecer miles de luciérnagas que llenarán de luz el oscuro bosque de Nanacamilpa, pero también de Calpulalpan en Tlaxcala. Estos pequeños insectos aprovechan esta época del año, junio, julio y agosto, para aparearse. Se trata de un fenómeno natural en el que cada año estos pequeños animalitos convierten la oscuridad de la noche en un espectáculo brillante. Los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan en Tlaxcala les brindan las condiciones ideales de humedad y alimentación para su reproducción. A los machos los podremos apreciar volando en busca de las hembras, que permanecen en la parte baja de los árboles. Estos animalitos solo brillan en estos meses porque están en una etapa de madurez. Digamos que la luciérnaga en sí tiene cuatro etapas de vida. Nace una luciérnaga y empieza como un huevecillo. De ahí pasa a una etapa de larva que llega a durar aproximadamente siete, ocho meses y después pasa a una etapa de pupa, muy similar a la mariposa, que después de su etapa de pupa ya observamos lo que es una etapa de madurez. Por lo cual, nada más en estos meses, que son aproximadamente dos meses, la podemos observar en una etapa de madurez, que es cuando brilla, cuando está volando y cuando nos brinda este espectáculo. La magia de la temporada de luciérnagas 2022 Tlaxcalabrilla iniciará del 17 de junio al 14 de agosto. Serán 25 centros de avistamiento habilitados en Nanacamilpa y Calpulalpan, donde se espera la llegada de más de 108 mil visitantes. Este fenómeno nos lo regala la naturaleza. Entonces, así como todos los recursos que tenemos, tenemos que cuidar. Hoy los avistamientos, de verdad, un reconocimiento a cada uno de ellos, porque las comunidades, el municipio y sobre todo en donde los ejidos, donde están los avistamientos, pues no solo es salvaguardar el insecto, y eso hablamos de cuidar la reforestación, de cuidar las zonas. Los turistas tendrán que seguir medidas específicas para proteger a las luciérnagas durante su visita. Entre ellos, no usar repelente para insectos, perfume ni luces que las distraigan. El horario de entrada a los avistamientos será de las 19.30 a las 22 horas. Son animalitos muy, muy sensibles, que digamos que cualquier tipo de sonido, cualquier tipo de ruido o luz que llegamos a emitir, las llega a afectar mucho. Se inhiben como tal, no van a prender sus lucecitas. No vamos a ver el espectáculo y peor que eso, vamos a estar provocando que la luciérnaga no pueda salir a parear, que es su propósito del porqué está saliendo a brillar. Sí, lo que se les recomienda es que no traigan ropa fosforescente, zapatos que sean de suela antiderrapante, que no vengan con zapatillas o que no vengan con otro tipo de zapato de suela lisa. De ropa que únicamente que no sea fosforescente, se recomienda traer ropa oscura y abrigadora, porque hay noches que son muy frías. Cuando llueve, la verdad, el frío sí está muy pesado. Y también se les recomienda mucho no traer niños muy pequeños. Para esta temporada de luciérnagas, 130 elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxcala, Policía Estatal de Caminos, Vialidad y de Montaña, además de uniformados de Calpulalpan y Nanacamilpa, darán seguridad en los principales lugares de avistamiento y carreteras aledañas. Los interesados en vivir esta experiencia pueden visitar la página de Internet www.tlaxcalasiexiste.com Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti13, Montserrat Navedo.